No hay nada más caribeño que tomas un jugo de zapote bien helado. Yo estaba en la calle y me encontré un puesto de esos zapotes bien rojitos, miren eso. Así que teniendo unos buenos zapotes no me le voy a negar absolutamente nada. Buen zapote y bastante hielo con leche y azul. Así que coge papel y lápiz para que anotes todo el proceso para que te quede un jugo bien sabroso. Búscate unos zapotes maduritos así rojos que sean dos. Y como yo quiero que esta vaina me quede bien espeso, que quede un estilo malteada, vamos a utilizar bastante hielo y 200 mililitros de leche. Agregamos dos cucharadas y media de azúcar, puede ser blanco morena y mirenme cómo se ve. Queda bien espeso, estilo malteada y vamos a servir esta belleza. Este jugo es bien representativo del Caribe colombiano y de todo el Caribe en general. Estos jugos son los que sirven en la plaza, claro, que los sirven en un vaso electroplata, ojalá yo tuviera uno de esos. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con uno de níspero o con uno de zapote bien helado como este que te enseñé? ¡Mío! Este jugo para estos calores que están haciendo cae bellísimo. Escríbeme aquí abajo desde donde me ven.